¡Buenos días! Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Chikung Virtual. Vamos a ejercitar las articulaciones, vamos a trabajar nuestro interior. Así que vamos a empezar sin perder demasiado tiempo, haciendo ejercicios de Chikung que ya hemos hecho en otros vídeos para poder integrarlos. Venga, abrimos, la posición ya sabéis, una posición natural, puños en la cintura, ahí vamos a empezar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Giro las manos. Subo talones. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Inhalar. Exhalar. Arriba. Detrás de la cabeza, arriba. Subo talones. Exhalar. 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 Un par de veces más. La respiración, si queréis hacerla a vuestro ritmo natural, se puede hacer. Inhalar. Y así no estamos tan pendiente de la respiración, sino más del ejercicio. Exhalar. 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 Gracias por ver el video 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 Inhalar Inhalar Muy bien Seguimos con otro ejercicio Mirad Vamos hacia atrás Cogemos Inhalar 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 Gracias por ver el video. 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 Inhalar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Cambio de sentido. Cambio de sentido. Muy bien. Bajamos. Giramos. Un pie a 45 grados. Pasamos el peso. Giramos y arriba. Bajamos. 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 Cambio. Bajamos. Cambio. y arriba muy bien tal cual estamos podemos abrir un poquito más las piernas si podemos depende de la condición física de cada uno puede ir haciendo un poco más o menos nos adaptamos a lo que podamos y poco a poco iremos mejorando vamos a estirar las piernas con una mano cogiendo el pie contrario inclinaremos el cuerpo y las piernas sobre todo estiradas hasta donde llegue la mano no importa donde sino que lo que importa es que las piernas se estiren ¿de acuerdo? vamos allá no importa no importa no importa no importa no importa no importa cambio vamos al otro pie no importa no importa no importa no importa vamos al centro vamos al centro ¡Gracias! Muy bien, ahora a la hora de subir, flexionamos las rodillas y subimos el resto del cuerpo. Luego, recogemos, flexionamos y hacemos unos giros. Cambio de sentido. Centro y arriba. Muy bien. Un poquito de equilibrio. Colocamos el pie a 45 grados como siempre, las manos atrás o en la cintura, como queráis. Pierna arriba, pie arriba, a la altura que queráis, puede ser aquí, aquí, siempre y cuando no toque el suelo y giramos. Cambio de sentido. Arriba y abajo. Lado, lado. Hacemos un poco de bicicleta. Ahora hacia atrás. Agregamos. 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 Cambio de sentido. Agregamos. 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 Agregamos Newspí renting la punta. Agregamos el calzado. Agregamos las rodillas con un calzado. Cambio de sentido, relajamos, muy bien, y ahora el otro pie, ¿vale? Bien, vamos, cambio de sentido, arriba y abajo, lado a un lado, bicicleta, y hacia atrás, me he liado, hacemos giros, cambio de sentido, relajamos un poco, y atrás, punta del calzado, y giro, cambio de sentido, muy bien, vale, una vez preparado ya el cuerpo, estiraditos, y con calentamiento, bueno, ya hemos hecho unos ejercicios al principio también, para abrir meridianos, para canalizar la energía, sobre todo, trabajar el pulmón, que es lo primero que hemos hecho, es lo primero que hay que hacer, pulmón y riñón, primerito, ahora vamos a seguir con otros ejercicios, ¿vale? Abrimos, bien, ejercicio para la energía de riñón, que ya hemos trabajado en alguna ocasión, colocamos las piernas, la apertura, un poquito simpática, un poco grande, flexión de rodillas, y basculación de la pelvis, ¿de acuerdo? un brazo extendido, sin estirarlo del todo, flexión, y el otro, señalando al codo, las dos palmas hacia arriba, ¿sí? la que está señalando al codo baja, y la otra sigue marcando una línea recta, hasta que vuelve a subir, la otra, bajamos, lado, lado, poco a poco, siguiendo, siguiendo, con la mirada a las manos, con la mirada a las manos, que veamos con una mierda a las manos y luego, sin sernos. avér�� mastografías hasta que la lubrera Gracias por ver el video. 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 Bajamos las manos. Bajamos las manos. Ya trabaja un poquito los tendones, pero a otro nivel. Y este lo vamos a hacer para reforzarlos. Con mucha calma y con paciencia. Los tendones realmente se pueden romper la forma física de ellos, pero con mucha paciencia, sin querer mejorar rápido y sin forzarlos. Porque si no se pueden romper, si hay realmente debilidad o alguna lesión, lo que podemos conseguir es empeorar. Así que vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer una mano en la cintura. Y vamos a hacer una mano en la cintura. Pasamos el peso. Pasamos el peso. Giramos la mano. Veis, como si cogiera algo. Voy hacia el lado. Giro hacia atrás. Y aquí. Vuelvo a repetir. Volvemos a repetir. ¿Vale? Si. Paso el peso. Atrás. Si. Sigo. Paso. La mano. La mano, ¿veis? Aquí está plana. Plana todo el rato como si tuviéramos un plato. Y tenemos que evitar que se rompa. Lo podéis practicar físicamente con un libro. Un libro en la mano. Vuelvo a repetir. al lado y el libro no debe caer. No tiene que caer. ¿Veis? La mano plana. ¿Veis? La mano plana. Vieras. Muy bien. Hacemos cambio con el otro brazo. ¿Vale? Palma hacia arriba. Pasamos el peso. Hacia el lado. No es fácil este, ¿eh? Es bastante complicado. Pero vamos a intentarlo. ¿Sí? Lo que salga. Lo que salga, de momento, ya va bien. Lo que salga, de momento, ya va bien. Lo que salga, de momento, ya va bien. Muy bien, bien, este poquito, ¿vale? Vale, en la misma posición vamos a hacer otro que también refuerza tendones, quizá un poco más sencillo, ¿vale? Mano en la cintura, lo mismo, ¿vale? Más o menos, adelante, vamos hacia atrás sin pasar el peso y luego adelante, ¿sí? Vamos hacia el otro lado, vamos hacia atrás sin pasar el peso y ahora giramos la mano, conforme vamos hacia atrás, giramos la mano y la ponemos hacia arriba, más o menos, ¿eh? ¿Veis? Todo seguido se ve un poco distinto, un poco diferente. ¡Gracias! 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 Vamos con la otra mano. Vale, adelante, el brazo atrás y ahora el peso y giro. ¿Qué es lo que se siente? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sin dolor, si puede ser, ¿vale? Observando nuestras limitaciones. Así que, nada, pues, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que os haya gustado, ha sido un poco distinto. Así que nos vemos en el próximo video. Muy buenos días, muchas gracias y hasta la próxima.